ah ya ya sé qué historia te refieres no lo que pasa es que yo estaba hablando con un profesor que era amigo mío que de la materia de física y éste y empezó a tirar burla de que yo tenía los debe tiene descargado pero se murió tenía descargado todo todo hojada montada y entonces la compañera llegó en serio me lo pasas por favor y que ya recuérdate de esa huevada yo el fan número uno de jana montana tenía la pc de jana montana dante belgión bajo monte xdd de la tipa bien incrédula sabiendo que en ese tiempo era bien hate el entidad me ha roto esas cosas y así como que no sé en qué momento creyó que verdaderamente iba a tener esos chingaderos para montana gol porque le había dicho no pero te lo descargo pero te cobertes todo ante belgión bajo monte coca será fan de victorias yo también es que si te ponía a pensarlo las miras de victorias están más buenas que las de jana montana te tengo que ser sincero eso y los a victorios y mire pero porque sólo pasaban este siempre lo estaban pasando a la hora que yo llegaba del colegio igual creo que victorias no lo da tanto tampoco por las polémicas estas que hubieron de la filtración de todas estas fotos a quien no le gustaba la emo a quien no le gustaba la emo y mencionó que estaba con la emo ese tipo la película esa nueva de residente 2 era el león y la película y demás como lo yo le cagó la carrera ese huevo a mí me recagaba que pusieran iban yo y agresión no cuando yo quería ver drake y yo es la puta madre ah bueno lo que dice hasta es verdad bueno me pasaba eso a mí no me gustaba soy entonces en series cagaron por todos por la misma puta razón polémicas de niquel odio con la con las niñas estas todas este ya me